Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team. Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato. Código de descuento SEBA para un 5% OFF. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad quiero hablar sobre mi experiencia en Food Draft. Este nuevo modo que llegó a FIFA 16 y como principal característica prometió la posibilidad de probar grandes cartas de jugadores además de no perder nunca las monedas que uno necesita para poder jugarlo que tiene un valor de 15.000 monedas y además prometió grandes recompensas. Antes de continuar recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter. En la descripción del video está el link. Esto me permite responderles de forma mucho más rápida. Lo que van a ver en este video es mi conclusión de por qué personalmente tomé la decisión de no volver a jugar este modo, al cual considero un modo 100% Handicap. Ahí están viendo mi historial en Food Draft. Dos victorias y cinco derrotas. En un total de cinco entradas en Food Draft. En cuatro oportunidades perdí el primer partido. Y en una sola oportunidad gané dos partidos. El jugador más caro que me salió fue Depay. Un jugador que vendí por unas 50.000 monedas. Un jugador que a mi gusto está muy por debajo de jugadores como Mirallas o Bolasie. Jugadores que se consiguen de entre 7.500 y 8.000 monedas como máximo en el actual mercado. Ahora les voy a explicar por qué considero que este modo es realmente injugable y ganar o perder está mucho más ligado al Handicap que a nuestro propio mérito de imponernos a un rival y que gane el mejor. Estas son mis estadísticas en Ultimate Team. Jugué un total de 19 partidos, de los cuales gané 14, empaté 2 y solamente perdí 3. Tengo un promedio de posesión de un 55%, 40 goles a favor, un promedio de 2.11 goles por partido y solamente me convirtieron 11 goles. Ahora están viendo mis estadísticas en temporada común. 9 jugados y 9 ganados. En los últimos 5 partidos jugados marqué un total de 15 goles y solamente recibí 4 goles. El promedio de los últimos 5 partidos dice que marco 3 goles por partido. Muestro esto para poder ejemplificar y sustentar mi teoría y opinión sobre Food Draft, en el cual no se puede jugar ni formando equipos con 100% de química. Porque siempre, en las 5 entradas de Food Draft, prioricé por encima de cualquier carta de jugador la formación de 100% de química. Y por momentos, el juego era realmente injugable por completo. Sinceramente no encuentro otra explicación. Es un modo que a mi entender no sirve. Que de ingresos me dio unas 70.000 monedas con toda la furia luego de haber vendido todo. Y de pérdida, me representó en estas 5 entradas que jugué un valor de 75.000 monedas. 15.000 por cada una de las 5 veces que jugué. Seguramente haya buenas experiencias, imagino, pero quería dar mi opinión. Hoy más que nunca, me gustaría que compartan sus opiniones, experiencias y si de este modo les parece lo mismo que jugar a Ultimate Team en sí. También me gustaría que compartan sus fotos de sus historiales en Twitter u opiniones. Siempre me gusta leer y responderles, pero hoy más que nunca quiero saber su opinión en base a la experiencia dentro de este modo. El motivo de haber mostrado mis historiales de los diversos modos es para demostrar que en Food Draft existe el handicap o algo independiente que complejiza el juego. Los pases, tiros, jugabilidad juegan su propio partido y es imposible jugar de la misma forma que en Ultimate Team o temporada común. ¿Cómo puede ser que exista tanta diferencia de partidos ganados y derrotas entre Ultimate Team, temporada común o Food Draft en relación a mis estadísticas? Para mí, sin duda, es la presencia del handicap o las decisiones que no podemos manejar nosotros. Amigos, espero sus opiniones. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Recuerden que si quieren comprar juegos digitales de PlayStation 4, en la descripción del video está el link donde poder comprar con confianza absoluta e entrega inmediata. Amigos, muchas gracias por pasarse y hasta la próxima.